Bambuleo, bambolea, que yo mi vida no la puedo vivir a ti Bambuleo, ay bambolea, que yo mi vida no la puedo vivir a ti Ay, 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 esa gitana me tiene loco Ay, 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 ay Y yo te robo un poco Ay, 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 mercadona, mercadona, mercadona me tiene loco El Mercadona, el Mercadona, ay yo te rompo poco a poco El Mercadona, el Mercadona, ay yo te embelezo un poco Mi inseguridad, mi inseguridad, mi inseguridad, mi inseguridad Hola hermano, te ha quedado loco, te he cantado menos que nadie Ay, ay, ay Ay, mi Rafael, mi Rafael Mi Rafael, ay mi Rafael, tiene una carbifia que no la puede ni contener Ay, mi Rafael, ay mi Rafael, tiene un bigote que parece un puente Ay, me tienen preso Ay, me tienen preso Por haber robado Un jamón y un queso Ay, ay, solo un jamón y un queso Ni que fuera robado Ni que fuera robado en el incenso Ay, ay, solo un jamón y un jove